Las imágenes cuando Miki entraba con este muchacho, con Jean-Louis, cargándole un trípode, hicieron todo su recorrido, era como su asistente, él acababa de grabar, había amanecido sábado para domingo, hasta las 7 de la mañana, y él acostumbraba entonces venir a devolver los equipos aquí a Telemicro. A partir de ahí entonces sale con el victimario hacia el lugar del deceso de Miki Breton. Vamos a ver esta primera parte de la entrevista que realizamos, apenas estábamos aquí ya en digital, cuando nos abrió la puerta, teníamos prácticamente un mes, y le hicimos esta entrevista a Miki Breton. ¿Y cuántas cosas interesantes hay en esta entrevista y qué tan actual todavía a lo largo del tiempo se mantiene? Adelante.